este video de hoy mis amigos los saludo con este nuevo amanecer miren acá estamos acá acá por Tijuana, miren aquí nos la rifamos también miren aquí nos la rifamos para llegar al jale toda esta gente va para el jale toda gente siempre que entra a las 6 ahorita y con lluvia, con clima como usted hay catorales hay catorales porque trabajo es trabajo mis amigos para que vean miren como está el clima actualizado porque luego hay gente que me está preguntando si en verdad está así, si no está lloviendo no creen cuando si les dicen que hay nieve, no como que no creen, miren así está aquí el bulevar industrial así está el clima mis amigos mis amigos para los que todavía dudan de que hay lluvia y hay nieve miren así está tres días de lluvia está pronosticado acá miren como se ve el cielo, miren todo negro, todo negro, canillo, pobrecito un cielo negro mucha lluvia se espera acá para Tijuana, miren acá no miren en el bulevar industrial y ahorita es la mera hora hora pico, ahorita es la hora la hora caliente, la hora que todos van al trabajo, todo el mundo viene aquí al trabajo acá a la fábrica acá por el lado de Tai un saludo ahí a toda la gente cambiadora, trabajadora acá de este lado de Tai, de todo Tijuana ahí estamos mis amigos, más les comparto este video para que vean el clima, cinco días de lluvia se espera en Tijuana, de aquí hasta el domingo así miren el noticiero y así va a estar así que hay que cuidarse hay que cuidarse